Cuando visites este parque, entenderás por qué más de 5 millones de personas lo visitan al año. ¿Por qué esas montañas tan locas parecen de otro mundo? Rojas y blancas a la vez se convierten en un lugar diferente para los amantes del senderismo. ¿Estás preparado? ¡Hola y bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja Ella! Que hacía rato no subía rutas y me faltaron algunas por subir en Utah aquí en Estados Unidos. Es Canab el pueblito que ya les he mostrado en otras ocasiones. Y en ese momento estoy otra vez con Tyler, ya lo vieron en ese video, bajando un cañón súper estrecho. Casi me muero de los nervios haciendo rapper. Pero bueno, ahora vamos a ir al Parque Nacional de Zion y vamos a hacer una caminata. Nivel más o menos sencillo, simple level, I can say. Pero vamos a ver los paisajes súper bonitos también de otra caminata muy popular que no vamos a hacer en esta ocasión, pero para que la vean de lejitos. El Parque Nacional de Zion queda en el suroeste de Utah. Se llama así porque, aunque los primeros pobladores eran nativos americanos, fueron los colonizadores mormones los que construyeron la carretera que atraviesa el cañón. Para ellos era la Tierra Prometida y de ahí el nombre de Zion o Zion en español. Puedes llegar allí después de aterrizar en los aeropuertos cercanos de Las Vegas, Salt Lake City o si puedes viajar al más pequeño de St. George, pues muchísimo mejor porque estarás a solo una hora del lugar. La forma más fácil de moverse por la zona es alquilando carro y Google Maps te dice de forma sencilla qué autopistas tomar dependiendo de dónde aterrices. Si quieres internet apenas estés en territorio estadounidense, te dejo en el primer comentario un descuento especial del 10% para comprar una eSIM card. Recuerda insertar el cupón antes de pagar para que aplique el descuento. Este es uno de los parques más visitados en Estados Unidos y por eso puede haber demasiada gente. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando en esta fila? 35 minutos. A ver si esto avanza, no avanza y parece que primero tenemos que buscar parqueadero, dejar el carro y luego agarrar otro bus, así que hay que armarse de paciencia o llegar súper temprano. Tyler tenía esta tarjeta especial que incluye el acceso a todos los lugares que gestiona el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. Sirve para visitantes internacionales, cuesta 80 dólares el año y es para personas entre los 16 y 62 años. Se puede comprar en esta página. Bueno, llevamos una hora esperando en esta fila. Ya por fin, por fin vamos a pasar la taquilla. Y es justo esa primera carretera la que te hará sentir que definitivamente valió la pena ir a este espectacular parque. Tal vez los puntos más impresionantes de esta ruta son los túneles que atraviesan las montañas. Fueron construidos más o menos en los años 30 y hay ventanas desde donde puedes ver el paisaje. También se ven desde afuera. Dejamos el carro en el parqueadero de esta zona porque hay un sector donde no está permitido el paso de vehículos particulares. Y hago mucho énfasis en este parqueadero porque si dejas el carro en los otros alrededor del pueblo de Springsdale, que es esta zona, te pueden cobrar entre 10 y 30 dólares por el día. Estamos un momento al centro de visitantes, a la tienda de Sumaníes y no puedo evitar contarme esta misma. Me encanta visitarlas porque siempre encuentro una que otra joya. ¿Se acuerdan del libro que vendían en la otra tienda que les mostraba en este video? Bueno, esta es la parada de Angel's Landing. Es uno de los treks más famosos de este parque, pero no lo vamos a hacer porque es muy, muy peligroso. Mucha gente muere ahí porque es muy empinado. Pero además funciona como una lotería, entonces uno tiene que aplicar varios días antes a ver si le dan acceso y si se gana la lotería, pues entra si no o no. No aplicamos con ninguna anticipación, así que vamos a hacer otro trek más sencillo, pero desde donde también se pueden ver esas increíbles vistas. Y está haciendo mucho calor, recomendado, obviamente la crema del sol, el agua suficiente, la gorra, gafas de sol. Esto es pura subida, así que hay que ir haciendo algunas paraditas, pero hay sitios con sombra. Aquí hay sitios donde la subida es puro sol, pero ahorita estamos como en un sitio fresco, que se llama... Icebox Cannon o Refrigerator Cannon. Ah, que se llama como un cañón refrigerador. Y de verdad que se siente mucho el cambio de temperatura entre esta zona y la zona de afuera. Ya llegamos al punto desde donde se necesita ya el permiso para ir a Angel's Landing. Nosotros, como les dije, no tenemos permiso, así que vamos a seguir por el otro lado, pero ya les voy a mostrar cómo se ve. A partir de aquí, solo los beneficiarios de la lotería pueden pasar. Hay zonas donde debes caminar pegado a la roca y agarrándote de una cadena de hierro, bautizada como la cadena de la muerte. El sector se llama así por un pionero mormón que dijo que el lugar era tan increíble que solo Los Ángeles podían aterrizar allí. Debes ir con muchísimo cuidado y solo si te sientes seguro, porque han muerto por lo menos 17 personas por caída de alturas en este sendero súper empinado. Ya nos comimos un sándwich que trajimos. Siempre se me olvida mostrarles la comida por afanada, por hambrienta. Pero encontramos una sombrita para sentarnos y ahora seguimos caminando para llegar a una cima. Acá y luego nos vamos a devolver porque parece que esta caminata es muy larga. Entonces aquí el guía dijo que donde quisiera devolverme pues nos devolvemos. Así que vamos a subir a esa cima y ya. Más allá del punto donde empieza la subida hacia Angels Landing, no hay casi gente. Así que puedes hacerte todo el fotoestudio que quieras porque tendrás el paisaje para ti. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo video aquí en mi canal. Que se animen, que les haya servido por favor si les sirven los precios, la información de cómo llegar. O simplemente los paisajes, regálame tu like, compartir si crees que a alguien le pueda servir. Y suscríbete a este canal, activa esas notificaciones y te espero en el siguiente video.